Siendo pequeño Así fue Nunca tuve tropiezo alguno Pero cuando te vi Otra vez Sentí De nuevo tu cuerpo En mi piel Tuve fantasías y licor Muchas mujeres Y este cielo rebentó Pero cuando te vi No sé No sé lo que ha pasado Me siento enamorado Otra vez De ti No hay muchas cosas hermosas Pero vuelve a caer En tu lecho de rosas Y ahora estoy aquí De nuevo junto a ti Por siempre mi amor Por siempre mi amor No hay muchas cosas hermosas Siendo pequeño me enamoré de ti Y otra vez sentí de nuevo tu cuerpo en mi piel Tuve fantasías y licor Muchas mujeres y esto se ha reventado Pero cuando te vi no sé No sé lo que ha pasado Me siento enamorado otra vez de ti Tuve muchas cosas hermosas Pero volví a caer en tu lecho de rosas Y ahora estoy aquí De nuevo junto a ti Por siempre mi amor Por siempre mi amor Por siempre mi amor Por siempre mi amor Por siempre mi amor